Mi fraterno saludo y expresar mi solidaridad a todos los defensores de los derechos humanos en el mundo, a quienes luchan por la libertad y la democracia en todo el planeta. Mi saludo, mi solidaridad y mi respeto para los que sufren persecución, prisión, torturas, golpiza, hambre, enfermedades por defender los derechos humanos y la democracia. Mis oraciones, mi pensamiento y mi corazón están con ellos, con el pueblo de Ucrania que enfrenta valientemente la bárbaro y criminal agresión del gengis caniano, platino y putin, con todas las víctimas de injusticias y guerras. Mis oraciones, mi pensamiento y mi corazón están con mis hermanos, con los casos políticos y de conciencia y sus familiares en nuestro país, pero también con los de Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Irán, China, Rusia, Bielorrusia, Myanmar y en otros pueblos que sufren bajo criminales iraníes. Muchos países políticos sobreviven en terribles condiciones y sin apenas solidaridad. Los hay incluso abandonados por sus familiares. No es mi caso, yo tengo algunos familiares, hermanos Soluche y amigos que valen por un millón, que son muy solidarias conmigo y mi familia y con otros presos políticos, pero la realidad es que durante años muchos presos políticos cubanos han recibido muy poco apoyo, y algunos ningún apoyo. Hombres y mujeres muy valientes que soportan con firmeza la crueldad de la prisión, torturas, golpizas, enfermedades, hambre, estrenos, y apenas reciben apoyo. Ellos y sus familias. Y eso resulta injusto, resulta penoso. Algún llamado a los buenos cubanos dentro y fuera de Cuba para que se repare de alguna manera esta injusta situación. Y quiero también enviarle un mensaje breve, rápido, pero claro, preciso, a mis hermanos a los presos políticos, a quienes la policía política le ha dicho que José Daniel Ferrer se fue o se va de Cuba. Díganle que José Daniel Ferrer no se rinde, no traiciona, no abandona a sus hermanos en desgracia, y te prefiero mil años de prisión, prefiero incluso la muerte en prisión antes que faltar a lo que el honor exige. Desde el mismo año en 1959 el presidio político ha sido la vanguardia y la inspiración de la lucha por la libertad y va a continuar siendo. Esa es una realidad. Mucho deseo que el 2023 sea un año positivo para los derechos humanos en el mundo. Un año de avance en cuanto a libertad, a democracia, y de retroceso para las dictaduras y sus clímenes. Un año que traiga mayor libertad, justicia, progreso y cuidado del medio ambiente en todo el mundo. Un año de mayor solidaridad occidente con el pueblo cubano y con todo pueblo oprimido. Resulta tenoso el silencio, la falta de solidaridad de gobiernos occidentales ante las graves violaciones a los derechos humanos en Cuba. Resulta incomprensible la postura de gobiernos occidentales hacia la peor dictadura que ha conocido en el ministerio occidental. Dictadura aliada de los peores femininos occidentes y de la libertad. Aliada de Rusia, China, Corea Bernal, Irán, Siria. Dictadura que no oculta su odio al modelo democrático occidental, único modelo verdaderamente democrático. Y su rechazo a la mayoría de las políticas a la Unión Europea, Reino Unido, Noruega, Canadá y Estados Unidos. Una tiranía que logró hacer de Venezuela, Bolivia, Nicaragua, con sus mañas, lo que Putin no ha podido hacer con Ucrania, usando su enorme poderío militar. Un régimen que ha causado mucho daño a los derechos humanos y la libertad en toda Latinoamérica. Una tiranía que critica y calumnia todo el tiempo occidente y que mira con mejores ojos al régimen italiano que al Parlamento Europeo. Y quien crea que es exagero, que mire la televisión del régimen o que investigue lo que le enseñan a los estudiantes en clases. Esperemos que cambien para bien muchas cosas en el 2023, en Cuba y en el mundo. Trabajemos, luchemos para que eso suceda. Por otro lado, quiero expresar y sentir sobre esta situación verdaderamente infame. Todos sabemos que la tiranía no solamente nos encarcela, golpea y tortura por nuestra lucha pacífica a favor de los derechos humanos, la democracia y el bienestar de nuestro pueblo. También acosa, hostiga, persigue, golpea a nuestros familiares más cercanos, persigue, golpea y trata de terrorizar a nuestros hijos, esposas, madres. Mi suegra falleció hace una semana cuando estaba agonizando en un hospital santiaguero, un esbirro de la policía política que se hace llamar Julio Fonseca. Quiso producirse de una situación tan dolorosa como esta para ver cómo paradisaba o sacaba algún beneficio de la familia y sacrificaba y valiente esposa la doctora Nelva y Maraya Ortega. Ella, al recibir este tipo de comunicación y de amenaza, pues respondió con la firmeza que le caracteriza. El infame represor le dijo no te quedes cuando no hay oxígeno o suero para tu madre y aunque parezca o pueda parecer que es una cuestión aislada, pues no lo es. Esta es una situación que emplean, que usan mucho los agentes del régimen. No es un caso aislado, es una política oficial de los órganos represivos que sostienen a la dictadura. Es muy amplio el infame historial de agentes y médicos a sus servicios que usan la salud de opositores y familiares de opositores para conseguir subirles objetivos. Falsifican diagnósticos médicos, contagian con enfermedades, niegan tratamientos y hasta matan. La historia ahí está. Y sabemos de muchos casos. Necesito que me pongan en cuenta en Twitter estos dos mensajes. Mi solidaridad con Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, víctima de la persecución de los neocomunistas del MAS en Bolivia. Mi solidaridad con Yanine Áñez y todos los presos políticos en esa hermana nación. Pareció al rey del fútbol, el mejor futbolista de todos los tiempos. Edson Arantes de Nascimento. Belén fue también ministro de Deportes de su país. Mis condolencias a su familia y al pueblo brasileño. Oye, de las tres tarjetas, dos no sirven. La que sirve es la que tiene como número 2317-8505-6192. Las otras dos dan problemas. Hay una que es la que está dando problemas. Yo recargué dos. Yo te voy a hacer llegar mañana. Bueno, si por esa última es la única que dice que tenía 20 pesos. La demás no funciona. ¿Y cómo andan las cosas? Rápido, en dos minutos, ¿qué es lo que nos queda? No, no. Muchas personas, muchos hermanos, amigos, preocupados por la situación de salud que te encuentras. Me gustaría que aquí, antes de yo hablar, pudieras mencionar cómo te sientes, lo que pasó, los golpes, si mantienes, los sangramientos. Bueno, sobre eso ya te leí y apenas nos queda un minuto y pico. Sí. La situación de lo ocurrido ese día, tanto en aquel minuto que te hablé y lo que le expliqué a Daniel, todavía, ¿no? La golpiza que recibí el día 9 todavía ha tenido secuelas, principalmente en el área del Cozzi, el Sacro, en la región de los riñones, todavía siento molestia, bastante molestia. Y en el área de la nariz, dolores de cabeza fuertes que se han incrementado después de ese día. La golpiza, como te dije, fue desde el lugar donde estábamos la visita hasta acá, hasta dentro de la prisión. Y más tarde volvieron y el teniente Cormier Pineda me agredió estando en el piso sin poderme en mi cintura levantar y me produjo el sangramiento de esa chamba abundante por la nariz entre otro golpe que me dio. Eso fue lo que ocurrió. Tuve 11 y un huelga de hambre, por supuesto, todavía no tengo secuelas en los días sin comer, acidez, estomacal, mucha acidez, que la comparto con la antiácea que ustedes me han traído. Y en esencia esa es la situación. Y lo demás continúa de la misma manera en que he narrado en otra ocasión. Y como son tantos detalles lo que hacen al conjunto, te lo podría explicar en la próxima comunicación porque el tiempo se mueve hacia abajo. Son muchas las personas que están preocupadas, pero están, se mantienen. Un abrazo y ya me quedan unos segundos nada más.